Hola soy yo, otra vez aquí estamos, estamos aquí. Hoy vengo con unas cuantas noticias aparte de ser un reaccionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues lo mismo que la última vez, vamos a hacer reaccionando a nuestras canciones con todas las personas que están aquí en directo. Vamos a escuchar cinco canciones, vamos a decir las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan tanto. Mira si estáis suscritos, dale a me gusta y dale a la campanita porque así te aviso de los próximos vídeos que suban. Vamos al vídeo, vámonos. Este es el primer correo de Alejandro García. Hola pues yo te mando un track, Jungle Terror está terminado, solo quisiera saber tu opinión. Aquí está la canción. Vamos a ver. Ha chocado un poco porque cuando estaba subiendo la melodía he visto que la melodía cambiaba un poco. Digo, ¿qué le pasa? La melodía era rara. ¿sabes? Sino que veía como que no casaba con lo que ya había. Mira que está guapa, pero creo que el subgrave, por ejemplo, no va el tono de la melodía que suena cuando rompe. A mí me ha gustado lo que es eso, me ha chocado el cambio de tono. Si esto lo acelerara un poquito, en Bravely estaría guay. Yo creo que está guay, ¿eh? De 0 a 10 te pongo un 6,5 y la verdad es que está guapo, porque es que me gusta todo. Le cambiaría 3 o 4 cosas. Me ha llegado un correo de GLB Toxic, que algunas veces se pasa por los directos y dice, mando un color, ¿veis? ¡Hugo! ¡Hugo! Da tú la opinión. Es que me ha encantado. Es lo que me ha dicho, es color, ¿veis? El ambiente, el caja perfecto con la imagen, que suponemos que es una IA. Él es un mío. Es un mío de punta de lo que no dice. Los sonidos súper bien seleccionados, melódicamente increíbles, la subida perfecta, ha quitado el grave a tiempo, cuando rompe te impresiona. Ha tenido como doble falso drop, los puentes perfectos, todo, tío, es que lo hace súper bien. Yo creo... Yo te he dado un 10, lo siento. Ah, pues de 0 a 10 te ha dado un 10, yo estoy de acuerdo. Limones hoy los repartimos, ¿eh? Pues me ha llegado este correo de AlonsoPlay11. Hola, Pungi, felices fiestas, te vuelvo a enviar el traje para el segundo vídeo y que me lo reacciones. Le falta mastering y un saludo, máquina. Vale, el LEAD está muerto. Le faltó un subgrave. Yo le pondría un repeguio con un LEAD aparte que hiciera tiqui, 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 tiqui. Por otro lado, los bajos están chulos, creo que tienes que limpiar más la frecuencia de aquí y el esnare potenciarlo para que tengan un poquito más de agudo. De 0 a 10 yo te pongo... Te voy a poner un 2. Te voy a poner un 6. Yo creo que está bien. Dale mucha caña que lo que llevas está chulo. Dale vueltas hasta que se maree y pote la vieja. Sí, pobrecito. Ha llegado un correo de Axia, dice, es la primera vez que te la mando, a ver si te mola. Y me ha mandado un enlace largo. Me he dado cuenta de que esto es un temazo, la verdad. Los synths me recuerdan mucho a Skrillex, sobre todo por el rollo que da. Me encanta, me gusta un montón. A todos me encanta, a todos. La estructura está perfecta. Cuando rompe el bajo que hay un sonido concreto que no me gusta de bajo, pero todos los demás bajos me encantan. Ha ido haciendo cambios y eso me ha gustado un montón. De 0 a 10 te voy a dar un 7,5. ¡Olé! A7,5, increíble. Está muy bien, tío. Y ya vamos a escuchar la última de José Adrenaline. Dice, el oncheado de Huerva. Y nos ha mandado esa canción. Vamos a escucharla, ¿vale? A ver qué tal. El bajo este de Huerva es un bajo que creo que viene de serie en el 0. Personalmente yo lo tengo quemadísimo, lo hemos escuchado mucho. La base me encanta. La subida hay que darle todavía más fuerza porque al principio la voz estaba muy bajita y el kick estaba muy alto el de la subida, tío. Pero me gusta un montón cuando rompe que creo que no tiene crack. ¡Guay, eh! Me gusta el rollo. De 0 a 10 te pongo un 6 porque la verdad es que lo que más me ha gustado ha sido la base. Las melodías de los demás bajos me han gustado. El tukutukutukutuk. Ese también me ha gustado un montón. ¡Aplausos! Adrenaline, ¿eh? ¡Ay! ¡Familia! Hemos terminado de escuchar las canciones y todas han estado chulas. Todas sí mágicas. Estoy utilizando el micrófono de audio técnica que es la leche. Os lo dejo en la descripción porque es la bomba. Es barato y suena que te cagas. También deciros eso que mi música la subo por DistroKey que os dejo el enlace abajo en la descripción. Puedo subir vuestra propia música, es la leche, ¿vale? Y tener un descuentito. Hace no mucho, por una ofertilla, le hice un regalo de Navidad a mi hermano. Y aproveché y me hice unas cuantas camisetas de Shadek, que es una de mis nombres artísticos, ¿no? Que es esta de aquí, ¿vale? Es un diseño exclusivo que he hecho. Y esta camiseta, yo nada más que he sacado tres de este modelo. Una que es para mí, que es la que llevo puesta. Otra para Terry King, que él quería una para colisionarla. Y la tercera la saqué yo por mi cuenta porque quería hacer un sorteo para la gente que me siguiera y demás en Instagram. Y me seguí en Instagram, que sale en pantalla. Y hacéis lo que pone en el sorteo súper sencillo. Seguidme un poco más y comentáis y demás. Entráis en el sorteo y el día a día, como máximo, salen los ganadores, ¿vale? Es una talla M. No he podido sacar otra talla desgraciadamente, no lo he podido sacar esa. Si queréis participar y demás, metedos en el Instagram, que lo tengo ahí fijao. Y el día a día digo los ganadores. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Muchas gracias, mi hermano, por editar vídeo porque este vídeo lo está editando mi hermano. Os he dejado también en la descripción su contacto por si queréis pillarle para lo que sea para ese vídeo. Porque aparte de ser bastante bueno editando, es súper rápido. Eso, para mí, es bastante importante. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!